A continuación presentamos una charla que tuvimos en la Ciudad del Saber con Ernesto Reyes, quien es el Director de Inversión y Coordinación de la Estrategia Digital, Hub Digital, del Gobierno de la República de Panamá. Vamos a ver lo que han hecho en este país centroamericano para incluir la innovación en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Vamos a conversar con Ernesto Reyes. Él es Director de Inversión y Coordinador de la Estrategia Hub Digital desde Presidencia. Y pues estamos aquí, Ernesto, justamente en la Ciudad del Saber, hablando de digitalización. ¿En qué contexto surge una estrategia tan grande, tan integral como es el Hub Digital? Bueno, el Hub Digital viene una estrategia un poco más macro que tenemos, digamos, que en el gobierno central, que es una estrategia de convertir a Panamá en el principal hub de negocios de la región. De ahí se deriva, digamos que, a varios proyectos o diferentes estrategias que consisten en diferentes hubs. Tenemos el hub logístico, obviamente, en Panamá, muy conocido, obviamente, por el tema de tener ambos mares, los puertos y, obviamente, la joya de la corona, que es el canal de Panamá. Tenemos un hub aéreo, gracias a nuestro aeropuerto y las diferentes conexiones a todas las ciudades que tiene, alrededor de 89 ciudades antes de pandemia. Y, bueno, se está recuperando un poco ya. El hub de servicios, donde podemos ver un hub de servicios financieros muy importante que tenemos aquí en el país. Y luego tenemos otros hubs que están en vías de desarrollo o estrategias que están en vías de desarrollo, que son los hubs de valor agregado y el hub digital. Entonces, de ahí viene lo que nosotros llamamos una estrategia de hub digital y cómo entra dentro de una gran estrategia macro que, como administración, estamos tratando de desarrollar en conjunto con el sector privado y la academia. Este hub digital, me imagino que tiene grandes, grandes expectativas, pero también grandes retos para su consolidación. ¿Cómo los enumerarías? ¿Cuáles dirías que son los grandes obstáculos o retos a vencer? Claro, los principales retos, bueno, y al día presente de hoy es, obviamente estamos en medio de una pandemia, quizás no hemos podido avanzar como a la velocidad que quisiéramos. Ese es uno de los principales retos. El segundo reto más importante que tenemos, obviamente, es capacitar a nuestro recurso humano. Al final, el recurso humano es nuestro principal activo como país y ahí tenemos muchas estrategias hacia donde queremos enfocar, digamos, que estas futuras generaciones para que puedan formar parte y hacer crecer esta estrategia de hub digital. Otros retos los podemos ver en términos de infraestructuras que tenemos que mejorar, llámense centros de innovación, parques de tecnología, etcétera, y también marcos legales que de repente necesitamos revisar para incentivar un poco más todos los temas relacionados a la digitalización del país. ¿Podríamos hablar de la necesidad de generar una nueva cultura de apropiación de la tecnología digital? Totalmente, sí. Empieza desde no solo la educación a los más chicos, sino hasta a todas las personas de todas las edades que hace quizás un año atrás tenían que ir, por ejemplo, a una institución del gobierno a hacer un tipo de trámite. Ahora hay que hacer todo este tipo de educación para que entiendan que ya no es necesario, que ya todo va a estar digitalizado, todo va a estar a la mano de un teléfono o una computadora. Y hablando de impacto, se suele ver a la tecnología como esta actividad fría, dedicada a la generación de chips y de otros dispositivos. Sin embargo, lo que subyace es su impacto social. ¿Qué impacto social debería tener o de hecho está teniendo el hub digital panameño? Bueno, en términos de impacto social, obviamente tenemos muchos jóvenes que queremos que se interesen en todo lo que son los temas de tecnología. Si nosotros logramos tener una masa, digamos, muy interesante de programadores o relacionados a cualquier otro tipo de tecnología, prácticamente creas una nueva clase media en el país. Entonces, yo creo que la tecnología abre muchas puertas, abre muchas oportunidades a lo que viene en el futuro, porque al final la tecnología no quiero decir que acaba de empezar, pero estamos viendo cambios significativos muy rápidos en el mundo global, en todo lo que es relacionado a esto. Así que mientras más jóvenes tengamos interesados en estos temas, muchas más oportunidades se van a abrir para ellos. ¿Y cómo puede acercarse la gente para conocer más del hub digital? Y para, digamos, si tiene una idea, si hay un emprendimiento potencial, si tiene una problemática por solucionar, ¿cómo puede acercarse a esta entidad para recibir beneficios? Sí, bueno, como te mencioné, el hub digital es, o el concepto de hub digital es una estrategia. Hay diferentes, digamos, instituciones o lugares que de alguna manera u otra son parte del concepto de la estrategia hub digital. Ciudad del Saber es una. Aquí en Ciudad del Saber tenemos una incubadora para emprendedores, pueden acercarse aquí. Si es un tema relacionado a educación, nosotros también estamos desarrollando temas con el ITSE, que es el Instituto Técnico Superior Especializado, donde prontamente ellos van a tener una escuela de tecnología técnica. Así que las mismas universidades como la Universidad Tecnológica también están desarrollando diferentes programas relacionados a temas de educación. Y ya en términos de sector privado está lo que se conoce la Cámara de Tecnología Panameña, CAPATEC. Así que son diferentes puntos donde las personas que quieran saber más de la estrategia, dependiendo exactamente cuál sea el tema que quieran ver, pueden tocar base. Ernesto, muchas gracias por recibir aquí en Ciudad del Saber al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esta fue la conversación con Ernesto Reyes, director de inversiones y coordinador de la estrategia hub digital desde Presidencia. Muchas gracias. 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 Gracias.